Bueno, acabamos de recibir este curso por el señor Fabián Muñoz y me parece una excelente opción en la coccionista de telefonía esperamos que nos resulte bien la instalación y seguir comprando, seguir comprando estos productos ¿Cuál es su nombre y la empresa? Mi nombre es José Montoya y mi empresa es José Montoya, soy ingeniero eléctrico y trabajamos en la coccionista de electricidad y telefonía ¿Qué nomás compró? En este momento estamos comprando una central de 16 troncales y 27 teléfonos IP Muy amable, muchas gracias